Música Bueno, pues si os parece, seguimos. Buenos días a todos y gracias por los que van a estar hablando hasta el final. Como ya he comentado antes, el equipo de la empresa de Urreira es la parte final, son los certificadores y lo que nos gusta es un poco venir a reconocer ya el esfuerzo importante que hayan hecho las empresas. Es verdad que nosotros, pues, yo creo que es como la parte más fácil, o sea, lo difícil es implantarlo, tenerlo todo bien instalado, montado, porque después ya para cuando venga el auditor, un poco verificar un trabajo bien hecho. A nosotros sí que nos gusta que nos metemos como unos partners y no como la figura tampoco del auditor que viene allí a fiscalizar. A nosotros nos gusta pusir un poco de la mano y ayudar a las empresas en esa mejora continua, que es lo que piden todos los sistemas. Si os parece, os haré un poco una pequeña también presentación para aquellos que no nos conozcáis. Hay una presentación del grupo, explicaremos un poco en qué consiste la norma, la S51. También uno, sinergias con otros sistemas de gestión, que, bueno, ya lo veréis, que prácticamente son muy parecidos y es una norma pues óptima ya para empresas que tengan algún otro sistema implantado o certificado, pues pueden cazar perfectamente. El principal éxito de auditores y algunos ejemplos de empresas que tenemos certificadas. Vale, el Recuteo Ryan es un grupo internacional, ya tenemos unos cuantos añitos de experiencia, yo llevo también unos cuantos en la empresa, no es decir cuantos, pero bueno, muchos. Y estamos en muchos países, como podéis ver, pues bueno, a nivel internacional y es una marca muy conocida, siempre hablando pues todo lo que es la parte de certificación, inspección, ya los comentaremos. La central la tenemos en Alemán, en Colonia, a nivel internacional y después tenemos la sede principal, tanto en Madrid como en el Trat de Llobrega, en Barcelona, que es desde Llobengor. Estamos al ladito del aeropuerto, si alguna vez pasáis por allí, pues bienvenidos, os comentamos lo que haga falta, que yo en este caso estoy allí. Y mi compañero Roberto, que lo tenéis más cercano en la delegación de Pamplona, para todo o cualquier cosa que necesitéis. Tenemos baños de delegaciones en todos los países. Nuestros servicios, pues aparte de la certificación, son estos grandes grupos, siempre enfocados, como os decía, no a la consultoria, sino más a la parte de inspección. Pues tanto a nivel de inspección en seguridad industrial, movilidad, todos los temas de las ITBs, que también nos puede ser que nos conozcáis por esto. Certificación de productos, marcados T. Esto en Alemania, sobre todo, pues es como lo que conoce más a veces, la agencia es lo que va a ir al lado. En el área de health y bienestar, pues también hay muchos referenciales específicos en cuanto a salud, certificar empresas saludables. Es un área también a ver que se está potenciando mucho y se hacen cosas bastante específicas según el sector. Y en temas sanitarios, pues hay varios referenciales en cuanto a health, que son muy interesantes. En el área de formación y el área de certificación de sistemas, que es donde se centraría la parte de certificación de la ISO 501, que vamos a tratar en esta charla. Las cuatro áreas entonces serían los ensayos, las inspecciones, la certificación y la formación, tanto de producto como de procesos, como de sistemas, como de personas. Para que sepáis, bueno, que la ética es muy importante para el grupo que regla y estamos, somos una de las primeras empresas que firmó el acuerdo del Global Compact de Naciones Unidas. Tenemos muchos procedimientos de ética a nivel interno, bueno, pues como auditorios, como os podéis imaginar, el tema de la comercialidad es muy importante. Y nos hacen, pues, pasar a todos los temas de responsabilidad empresarial a nivel individual, que son importantes e interesantes. Desde la IMAE también todas las tareas del Green Solutions Development y hay muchos temas cada vez más que van enfocados a esta línea verde, tanto de edificios como de transportes, temas de sistemas, el Life Cycle, que también se están certificando con muchas empresas en cosas específicas de análisis de ciclo de vida, productos, etc. Tanto a nivel de sistema de gestión como de manufactura o retail, pues, tanto a industrias como servicios, podemos ofrecer toda esta etcétera de auditorías y temas que también están reflejados en la ficha. Si habéis alguna cosa más puntual que os interesase, la comentamos, pero si no, pues, nos centraremos en la parte de eficiencia energética de la visa 50.000. A nivel de normativa, ya me han comentado mis compañeros, bueno, pues, que sepáis que hay tanto la parte, certificamos tanto la parte reglamentaria como la voluntaria. Los sistemas de gestión, ya sabes que son temas voluntarios, estaríamos en la parte de certificación de sistemas, pero a la vez, pues, bueno, hay toda esta parte reglamentaria que también podemos ofrecer a nuestros servicios. Muy bien, la certificación de sistemas de gestión. La 50.000, como han comentado, es la certificación de un sistema donde está todo enfocado a la mejora y a la eficiencia energética. Los beneficios, creo que los han planteado ya con bastante detalle, os va a ser un buen decirlo porque no, tampoco hay ninguna novedad. Pero, bueno, pues, sí comentaros esta parte interesante de que una vez ya la empresa ha hecho este ejercicio y ese esfuerzo de implantar un sistema, pues, bueno, es muy interesante que una tercera parte venga a certificarlo. Es totalmente voluntario, no es obligatoria de ninguna manera, pero sí que es verdad que las empresas intentando que lo dicen ya que hemos hecho este esfuerzo, pues, nos interesa que venga un tercero a certificarlo. Sobre todo, pues, como decir, no es lo mismo que tú mismo digas, que lo ves muy bien de que puedas decir, pues, que una entidad reconocida me ha certificado el sistema. También es verdad que creo que ayuda que el hecho de que venga alguien de fuera a ver cómo lo tiene, pues, también ayuda muchas veces al propio sistema y a la gente de la empresa, ¿no? Porque ya sabes que es alguien que va a venir, que te va a evaluar, para ver un poco cómo lo tienes, el telefon también te está ayudando. Y, bueno, es que cada año vamos a venir, porque las auditorías lo que tienen es esto, no es que vengas una vez y te regalo el certificado, ya no, se trata de mantenerlo. Entonces, es que cada año se hace una auditoría de seguimiento y entonces cada año vas viendo cómo va evolucionando el sistema. Yo creo que esto también es una parte que ayuda mucho, pues, a mantenerlo y a que se vaya viendo esta mejora. Aquí, pues, bueno, sí, era un poco el resumen de beneficios que ya se ha ido comentando. No hace falta tanto para que me entreguis un detalle. A ver, pero normalmente sí, ya se ha comentado también que el ahorro de dinero es muy importante. Yo aquí quería diferenciar dos cosas que también vemos en la auditoría. Todos los objetivos no pueden enfocarse solo al ahorro en dinero, que evidentemente lo es, sino que también tenemos que asociarlo al ahorro de consumos y kilovatios. O sea, no pueden ir todos los objetivos del sistema relacionados a, mira, he bajado la tarifa de la factura porque he conseguido, pues, esta negociación, he hecho de esta manera. Vale, esto es una parte, pero a la hora lo que tenemos que ver es intentar ir hacia esa evolución del comportamiento ambiental energético. Pues, pues, intentar optimizar el consumo, no solo el precio, sino optimizar el consumo de la manera que creáis más pertinente en muchas maneras, pero que no todo solo vaya enfocado a, he conseguido ahorrar esto porque he bajado el coste. No tenemos que pensar en la eficiencia, en ver de qué manera vamos a intentar ahorrar los consumos, pues, bueno, para poder demostrar esta mejora, tanto ambiental como de carácter energético. Antes han puesto la diapositiva de Alemania, que realmente la evolución había sido muy importante. Esta también es una de las razones que os he querido aquí poner, y es que en Alemania, que estamos más avanzados que nosotros, ya directamente todas las empresas hay una taxa energética que están pagando, que si están certificados en 50.000, una buena y más, se la quitan, ya directamente. Entonces, a través de una mini auditoría que es muy rápida, pues, tú puedes entrar a este ahorro de esa taxa. Bueno, hasta aquí hay un poco referencia a esta normativa, y aquí en este segundo slide, si aquí hay un poco de ejemplo de, bueno, en función de los consumos que tenga la empresa, pues las taxas que hay asociadas, ¿no? Entonces, bueno, son unas taxas, creo que semestrales, donde tienen que pagar, pues, por ejemplo, esta empresa que con unos consumos de 20 millones de kilovatios, pues, ya es un ahorro al menos directo, que te quitan la taxa desde el gobierno, teniendo la 50.000 certificada. Entonces, por eso también es una de las razones que muchas empresas ya han ido directamente a certificarse. Aquí sí que es verdad que es la tendencia, y como han dicho también antes, el Real Decreto todavía no está traspuesto, pero sí que se prevé, que también es que contemplarán quizás no una taxa directamente, pero sí que varios beneficios para las empresas que estén certificadas. Perdóname esta que está en inglés, pero la quiero poner un poco, ya aquí son los obstáculos que se encuentran las organizaciones a la hora de implantar ya no este sistema, sino un poco todos. Pues bueno, de entrada, al plantearse una certificación, una implantación, pues ya es el tema de no tengo personal, no tengo recursos, gente que confunde también el hecho de tener las cosas desorganizadas y pensar que van a seguir en esta línea. No, se trata justamente de poder organizar los temas. Mucha gente le da miedo ahora al procedimiento, los sentimientos de la norma... No, tenemos que huir un poco de esta visión y ver que de lo que se trata justamente es de organizar la empresa, de optimizar los procesos, de optimizar cada una de las áreas, que siempre hay puntos de mejora para que justamente pueda fluir todo mejor. Nosotros también somos bastante antipapeles, o sea, los mínimos, así que deberán haber una estructura y se deberá marcar de qué manera, pero bueno, con los mínimos papeles posibles, siempre dentro de lo que marca la norma ISO 50.001, que tampoco te estará obligando a estos procedimientos, sino que tengas las cosas estructuradas, organizadas, iniciándolo, como decíamos, con esta diagrosis o auditoría interna iniciar para ver ya cómo vamos a seguir con la implantación de la norma. Otra cosa que te suelen decir es que mi área ya está optimizada, es la tendencia que también tiene la gente, no, yo lo tengo todo optimizado, no hay ninguna mejora que hacer. Pues no, después se dan cuenta que realmente sí que las hay, sobre todo con una visión de alguien que le venga de fuera, que a veces desde dentro cuesta más de ver, y con esta ayuda externa, pues sí que se plantea, sí que es que ha hecho las mejoras que se puede implantar en la empresa. Un tema de los costes, que bueno, justamente en esta 50.001, yo creo que es la ISO más chula que hay, porque al final el retorno siempre es bastante rápido, en todo lo que es implantación y mejoras, y es la que a los clientes les gusta más y te lo dicen. La 14, pues bueno, me cuestan las acabadores, pero con esta ISO 50.001 es verdad que es muy, es como la más rápida, la más directa, y la dirección normalmente les gusta, porque bueno, ves claramente, pues el ahorro que te ha conllevado el implantar, el sistema de gestión. Vale, la ISO no tiene ningún misterio, si algunos os conocéis vosotras, pues prácticamente, como veis, es el mismo planteamiento, iniciándolo con una política, que vendrá establecida desde dirección, se tratará de planificar la manera de cómo quieres conseguir todo lo que es establecido en tu política, y una vez se planifica, esta es la parte más difícil, aquí es donde tendríamos la parte que se ha comentado antes de la auditoría energética, y de aquí es donde saldrá la línea base, que es un punto de la norma que te servirá para saber cuál es tu consumo, desde dónde empezamos, y de aquí empezar a lo que es la mejora, y ver hacia dónde queremos ir, lo poníamos aquí en planificación, y una vez tienes esto establecido, ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Implementar todo lo que se haya establecido, de qué manera, qué objetivos, cómo los vamos a medir, que es una de las partes también más difíciles, hacer objetivos es fácil, pero la norma te dice, ¿cómo los vas a medir? ¿de qué manera? Esto también se tiene que pensar bien, y va obligado a veces a los equipos de televisión. Y una vez está implantado, pues bueno, siempre está esta parte de verificar, tú mismo también, dentro de otra empresa, cuando estoy haciendo lo que había establecido, no lo estoy haciendo, que también es habitual, si no lo estoy haciendo por qué, ¿no? ¿Por qué no he llegado a lo que me había planteado? Igual que el resto de normas, es el ciclo de mi comentado, esta es la auditoría interna que hablábamos antes del sistema de gestión, ¿vale? Que iría a ligar a la verificación, el ver cómo estoy a implantante, cómo se está llevando a cabo todo lo que yo había establecido. Y el último punto, igual que el resto de las normas, es que la revisión por dirección también es muy importante. Antes se ha hablado del compromiso de la dirección, es vital. Si estáis en una empresa donde la dirección no apoya este sistema, por favor, es más difícil. Entonces el esfuerzo de convencerlos y tienen que acabar de ver un poco el kit de la cuestión y de que esto sirve para mejorar. la dirección tiene que estar implicada y poner un poco los recursos necesarios, porque si no es un tema más difícil. Yo creo que hay dos tipos de ISO, según la auditora lo veo, el que la dirección se lo cree y todo ya es una cosa que está implantada en la empresa y que funciona, y el que no, el que es una empresa que la dirección dice, no, no, el de la ISO es ese. Él se carga de todo. No, así no funciona. Pues entonces ya veis que es el que tres días antes buscando, colocando, no, no, se trata de que esto esté implantado desde arriba y vaya calando en todas las áreas. Es la parte difícil, pero es un poco la... que todo esto funcione, que cada área lo coja como suyo y desde su parte pues pueda ir implantando y tener sus objetivos, sus responsabilidades, que sea la cosa de todos, ¿no? Del chico o la chica de la ISO. Vale, estos son ya los puntos un poco detallados. Como veis, pues bueno, estas son las cuatro las áreas que es de la política, entonces está toda la parte de planificación energética donde hay este punto específico, este y este, que lo diferencian de la 4001 y que no existen las otras normas, ¿vale? Serían quizás las dos más diferentes. La revisión energética obligatoria que sería equivalente a la auditoría energética y esta línea base que es la que saldrá una vez se ha hecho esta auditoría y os dirá o nos dirá cómo está la empresa en qué consumo se está para utilizarlo para que se hagan. Y aquí saldrán los objetivos y bueno, después ya viene todo lo que es la implementación. Aquí yo quizás destacaría a ver la formación, ya lo hemos visto y se ha actuado en los sistemas. Aquí son interesantes esos dos puntos de la norma, el 4-5-6 de diseño. Importante que ya en un inicio de nuestro sistema o de nuestros procesos cuando estemos diseñando cualquier cosa se tenga en cuenta el tema de eficiencia energética. Es el momento de establecerlo, de escribirlo y de ver cómo se va a optimizar en este sentido. Cualquier proyecto que hagamos, cualquier cosa que se dedique a nuestra empresa como en un inicio pues el diseño es importante y de ese tipo específico que la norma del 61 aunque lo trata pues no lo tiene. Y el 4-5-7 sería OPLAS. ¿Vale? También muy importante. Obtención de servicios energéticos, productos, equipos y suministros energianos. O sea, ya no es solo el comprar a servicios energéticos y voy a comprar la SOI, lo gas natural o qué tipo de energía voy a tener, sino también en productos. cuando tengamos esta historia implantada lo que tenemos que establecer es una política de compras. Entonces, en el momento de comprar un equipo también evidentemente es importante el tener en cuenta la eficiencia energética y escoger los productos activos. En este sentido que os comentaré por ejemplo, ayer estaba en una auditoría de un hotel en Barcelona un Club 5 Estrellas y el director dijo que había comprado teles, televisiones nuevas para cada habitación. que había elegido una y era 30 euros más cara que la otra y que el director de la cadena se lo había frenado. Dice, ¿por qué estás elegiendo esta televisión y estas otras? De las mismas prestaciones y es 30 euros más ganada cada una. Aquí era un hotel pues de 500 habitaciones. Y bueno, el director que ya tiene implantada esta política dijo, no, no, es que el consumo es mucho menor. Entonces, se lo demostró, se lo enseñó, mira esta tele, pues consume esto, en cambio esta otra que es más cara pero el consumo es mucho menor y ahora tenía establecido esto que en seis meses es que ya no se vea difícil. Bueno, pues sí, pues de ahora va a formar, ¿no? Pues se compran estas, ¿no? Entonces, de eso un poco se trape, ya esté ya calado y forme parte, bueno, ya es una cosa detrás de la otra porque a veces ya nosotros lo tenemos en la cabeza pero falta el tiempo pues de pensarlo, de compararlo, de evaluarlo. Pues bueno, tener un sistema de gestión, pues de eso se trata, de tener ya las pautas marcadas de cómo va a funcionar. La verificación, que aquí es donde está la auditoría del sistema de gestión y la revisión por gestión, pues muy importante, ya al acabar el periodo o el año, cada uno, cada uno lo establezca, lo que te dicen las normas que establezcas es la periodicidad, cada uno lo hace cuando quiere, suele ser anual, hay prestación trimestral, pues como sea más práctico, entonces la dirección tiene que ver pues cómo está funcionando el sistema y poner los medios donde sea necesario allí donde esté fallando. Esto ya son algunos puntos concretos de la norma, vale, el aspecto energético significativo, pues bueno, al final también es un parecido a la 14001 que te dice que tengas identificados estos aspectos más ambientales más significativos, aquí sería el nivel energético. Todo esto os vendrá dado probablemente ya de la auditoría energética que se realiza en un inicio, allí se verá cuáles son los puntos más críticos, más significativos para trabajarlos y así poder pues disminuir esos consumos. El control operacional ya es la manera de cómo lo vamos a hacer, Cuando ya tienes identificados estos puntos críticos, dónde es que estoy consumiendo más, qué puedo optimizar, de qué manera, bueno, cómo lo vamos a hacer. Todo esto es la parte de la norma que se llama el control operacional, que si tenéis 14.000 unos OSHA pues bueno, ya existe, entonces se trata un poco de ampliarlo pensando en este alcance energético. El tema de requisitos legales es un punto más de la norma, igual que las otras normas. Aquí nos centraríamos en los requisitos legales más específicos de energía, ya no entraríamos con medio ambiente en ver si tienen la licencia ambiental, en ver si se pasan las inspecciones de baja o alta, es quitarlas con creco. Entonces, dependiendo de la empresa, dependiendo del sector, sí que puede tener más o menos normativa, pero lo interesante en este punto de la norma es que se trata como de tener identificada la normativa, si es una directiva que no se ha traspuesto todavía, bueno, ya tener un poco vistos qué puntos de qué manera no va a afectar, intentar que la paz ya se ha traspuesto y el día antes empezó a ver cómo, ¿no? No, pues tenemos que ir avanzando y ver de qué manera podrá ver si claro y tener un poco las cosas previstas en cierto modo para que no nos coja el último aumento de tu pasión. Esto en las auditorías de 14.001 también, nos pueden decir que son los puntos interesantes tener esto controlado y a dirección le gusta pues también tenerlo controlado y a... te puedes ahorrar la típica multa que también te puede venir, es decir, no lo tengo inspeccionado, no lo tengo certificado, no lo sé, no lo he hecho, pues bueno, de esta manera está controlado. Si trata de ir viendo que se cumple la normativa legal y si no se cumple, que también puede ser, pues es porque si no lo cumplimos por esto, por esto, por esto. Esto en la auditoría también se puede aceptar, ¿vale? En los crás tiene que estar todo perfecto e impoluto, no es un sistema, es un sistema vivo y de lo que se trata es de ver que la empresa lo tiene organizado y si a mí pues un cliente me dice, mira, pues esto no, no lo cumplo porque he llamado, han venido, no sé qué, o me falta esto pero está previsto para dentro de cuatro meses, ¿vale? Pues perfecto. Lo que no encontraríamos bien es que le digamos, ¿conoces la normativa tal? Ah, pues no, pues ni idea, ¿esto qué es? Vale, pues entonces sí que está callando un poco el sistema, pero si se conoce y por lo que sea no se está cumpliendo y está controlado, pues ya está. Ah, evidentemente se va a lograr a cada caso lo que es, Pero bueno, que sepáis que lo que se trata es de tener un sistema plantado vivo y que funcione, es un poco lo que el auditor va a venir a ver cuando vengamos a certificarlos. Esto a nivel de indicadores, ya habíamos hablado de los indicadores que son muy importantes en un sistema de gestión para ver la evolución y es la manera de que vosotros entendéis de ver cómo estáis mejorando en este comportamiento que la norma te pide, ¿vale? Sí que te pide esta evolución de mejora continua. Entonces, bueno, se puede hacer referencia en unidades productivas o en balances de materia y energía. Dependiendo de la empresa si tiene un producto o no, pues ya se verá cuál es el óptimo, ¿no? Si es una empresa que tenga un producto, pues entonces es más fácil hacerlo como una unidad productiva, como referencia. Es decir, pues vale, consumo tanto por champú o tanto por cierto producto, ¿no? Saber lo que se consume por producto y así también tienes un indicador global de tu comportamiento. Los objetivos basados en los aspectos energéticos, como decíamos, los más significativos y esto es importante, deben ser cuantificables y medibles. Sabes que es un error que también nos encontramos, que son objetivos que no puedes acabar de evaluar, sobre todo quizás más en 14.001, más en 50 sí que la gente es más técnico y va más enfocado a este ahorro, pero a veces en medio ambiente pues vamos a utilizar el comportamiento ambiental de los trabajadores como pues unas charlas y cómo lo vamos a reclarar, es difícil, ¿no? Entonces sí que se tiene que intentar de medir. ¿Ahorrar energía? No, pero quiero ahorrar un 3%, o quiero ahorrar un 4% por unidad productiva, ¿vale? Siempre haciendo pues esta comparación y marcando dónde quiero llegar. Porque si se deja de manera general, y comento que es una desviación a veces bastante típica, ¿no? Pues de una empresa que decía ahorrar consumo energético y te pone unas metas para no nos sirve. Me tienes que decir hasta dónde quieres llegar. Después si llegas o no, ya lo veremos. Y si no llegas, pues lo que os comentaba, explícase por qué no has llegado, no pasa nada. Pero sí que tenemos que marcar y establecer dónde queremos llegar. Y esto, el hecho de que sean medibles, a veces pues cuando uno siempre es evidente, ¿no? Entonces tiene que ver la manera de cómo voy a ir yo evaluando este objetivo o esta meta que se va a alcanzar o no. Tienes algunos ejemplos. Y otros tienes de mejorar. Y como veis, bueno, también podemos tener cosas relacionadas con otras áreas, como la política de compras y que siempre a veces se detecta que alguna área ha comprado algo y no ha pasado por el departamento de compras. Vale, no. Si está establecido que tiene que pasar por ahí y ellos son los que lo evalúan, pues deben pasar todas las compras por esta área. Al final es tener las cosas organizadas y ver de qué manera si quieras ver cómo os comentaba. Yo creo que eso que también le da la gracia tener un sistema de gestión de planta. Los equipos de medición lo más optimizado posible. También que ha sido hablando de qué manera o con ejemplos anteriormente. Otros puntos que se tienen en cuenta la auditoría, los elementos de medición, las curvas de carga de procesos. Cuanto más equipos de medida tengáis, más se podrán entrar en detalle y en optimizar todos estos puntos interesantes. De entrada, tampoco penséis que de entrada lo tenéis que tener todo. Ya todo hecho, todo estudiado, todo optimizado. No. La gracia de los sistemas es esta, que se puede ir también haciendo poco a poco. Empezar con una base y a partir de aquí ir mejorando. Cada año los objetivos y cada año ir optimizando. no os penséis que lo tenéis que hacer de golpe, ya lo tengo que tener todo organizado, todo montado. equipos de proceso eficientes, los equipos auxiliares también. Todo esto pues ya es lo que cada empresa irá viendo, se pone esta auditoría energética inicial, pues el ver dónde podemos ir optimizando cada una de las cosas que quiero y estableciendo estos objetivos de mejora. los sistemas de gestión, pues bueno, cuanto más tiempo llevas teniéndolos, cada vez vas optimizando más el ciclo, cada vez son más las mejoras que vas viendo. O sea, que es lo que he comentado, que no de entrada lo tenemos todo hecho, sino que poco a poco las empresas cuando van optimizando, esto en las autoridades también nos lo dicen, uy, ahora me pides esto, ya casi, lo tenemos súper optimizado. Bueno, si es verdad, de entrada no vas a pedir detalles, pero cada vez pues sí que se pueden ir entrando en cosas más específicas y todas las empresas les gusta porque también ya pues van viendo esta mejora y esta evolución continua y los sistemas, pues cuanto más tiempo hace que los tienes, pues ya los tienes más atados, más ligados, la gente lo conoce, la gente va funcionando y entrando en el sistema y hay un medio que dice me está funcionando perfectamente. Olé. Aquí vemos lo que es la integración. Este es el Anex, la ISO 5.9 tiene solo dos anexos, el A y el B. El A un poco te explica punto por punto de la norma una visión así más de cómo hacerlo, cómo conseguirlo y el B es este, que es un poco moroso, pero bueno, que sepáis que está, que es la que te compara justamente la norma, la 50.001, aquí pone 9001, aquí está la 14 y también está la 22.000, la del sistema alimentario. Creo que no hemos certificado ninguna que haya compaginado 22.50, pero bueno, que en el fondo se puede hacer perfectamente. La que se parece más es la 14 y aquí en la norma pues bueno, ya tenéis muy trabajado punto por punto de la norma cuál es el equivalente en las otras y hay muchos que son exactamente iguales y hay algunos que se diferencian un poco, como lo que os comentaba antes de la línea base o de la auditoría energética que las otras normas no la tienen, pero bueno, ya te quedan aquí clavadas todas y veis los puntos a seguir. O sea que es muy fácil el poder integrar una norma con otra en ese sentido. Esto, ah, lo he puesto antes nos preguntaban precios, tiempos de auditoría, cuánto vale, bueno, un poco para que tengáis la idea. Está todo muy marcado, ¿vale? Al igual que las otras normas, por eso los tiempos de auditoría vienen marcados por el número de trabajadores de las empresas y en el tema de eficiencia energética también y como es lógico va linkado al tipo, perdón, al tipo de energía utilizadas, ¿vale? Y a los consumos. Entonces, por ejemplo, aquí veríamos que una empresa entre estos trabajadores depende de ese tipo de consumos altos, medios, bajos o limitados se establecen en unos tiempos de auditoría. Que los tiempos de auditoría se trasladan tanto en día auditoría, ¿vale? No son auditorías muy caras para los que tengáis miedo suelen ser entre un día y medio y tres o cuatro días. Esto puede ser entre unos 1.500 euros o unos 3.000 para deciros a esto. Así que es verdad que más sea, por ejemplo, nos llevamos más días y más tiempo, pero bueno, yo creo que no es comparable con la que se va a tomar. Entonces, pues bueno, es este man de calculation. Ahora os comentaré esto del DAX que sale por aquí. Esto es un tipo de acreditación. Aquí los sectores de beneficio energética y a diferencia de las otras es todo más sencillo porque a la de 12.001 o a la de 9.000 si los que lo tenéis sabéis que hay muchos sectores específicos. Aquí lo divido en A y B. A son los industriales y B sector no industrial, que serían servicios de ingeniería, empresas que no tengan una industria, sino que ofrecen servicios. Entonces es B y es menos tiempo. ¿Vale? Entonces aquí lo que establece es que según ese sector A o B los consumos que hablábamos antes pues subes más o menos tiempo y bueno, esto es el tiempo también que tienes que añadir en función de los trabajadores. Esto sería antes sería para un NODAS y esto es para el DAX. ¿Qué es esto del DAX? Nosotros estamos acreditados por una empresa que nos audita a nosotros, es el que regula las entidades de certificación y al que están en cuenta las cosas y a nosotros también me toca la auditoría. Yo he hablado de paparra porque cuando viene alguien a auditarnos a nosotros hay diferencia de los que hablamos y ellos no hablan porque lo que va luego es cómo está haciendo la auditoría y no pueden decir nada para no interferir. Entonces se te engancha al lado del auditor menos parir de lavabo porque era un hombre que se ve lo que entra. Pues están enganchados con los otros viendo cómo haces la auditoría sin decir nada hasta el final cuando se ha acabado todo. Entonces bueno, ellos son los que nos acreditan a nosotros. En este sentido nosotros en 500001 tenemos el DAX que es la acreditadora alemana que es una de las acreditaciones que podemos ofrecer. Pues la acreditación DAX empresas que trabajan a nivel internacional pues bueno, les suele gustar porque el DAX es conocido y quieren auditorías acreditadas. Las otras serían las no acreditadas que es un certificado igualmente válido pero sin el referencial de la entidad que se está acreditando. Aquí creo que... Ah, bueno, comentaros también que a nivel de auditoría pues como os decía que se puede optimizar mucho los precios y los tiempos de auditoría varían si se hacen integrados con otros sistemas de la norma. Si te orientas a la vez con la 14 o con la OSHA pues se pueden reducir los tiempos porque como habéis visto muchos puntos de la norma son los mismos. Y cuando reviso la auditoría interna no la reviso tres veces. Lo voy a revisar una vez porque es única y a la vez pues se evalúa cómo se contempla tanto los puntos de la 14 como de 50 como los sistemas que tengas. Igual que esto pues son muchos puntos entonces sí que es verdad que se pueden reducir hasta un 50% de los tiempos si tienes la 14.01 y hasta un 30% con la OSHA o con la NUBI. Pero bueno, pues sí, es lo último el hacerlo a la vez. Hay... también esto es optativo y hay alguna empresa que por lo que sea le interesa más hacerlo por separado pero que sepáis que existen las dos opciones. Este es el logo que da aquí en Alemania. Aquí un poco para que veáis lo que es el proceso de auditoría. Esta preauditoría esto es voluntario. Hay empresas que lo solicitan las que no saben tanto pues cómo están y a veces luego se lo piden pero no es habitual. Y lo que sí hacemos es que la certificación la dividimos en dos fases. Esto también se hace más otras normas. La fase 1 es donde viene el auditor un poco para ver cómo está todo ver que tengas los puntos mínimos pues que se ha hecho esta auditoría energética que sabes dónde estás que tienes los... un poco la estructura del sistema ya montada y organizada y ver que se puede ir hasta fase 2. La fase 1 además también varía porque un poco la gente a mí se le da el miedo de ¡ay! que va a venir a una auditoría ¿qué me van a preguntar? Bueno, pues ya veis que no se trata de nada simplemente pues ver o saber cómo lo tenéis y está tapado pues ayuda pues si falta algo importante ya a informaros de que mira oye que si esto no lo tienes será una posible desviación. Desviación es lo que redactamos cuando vemos algunos puntos que no van a cumplir ya sea un punto de la norma o un punto de algo que la empresa ha dicho que va a hacer y que se haya escapado o que no controla lo importante pues bueno se puede abrir esta desviación que lo que esperamos es que nos miráis de qué manera lo vas a lograr entonces son estas dos etapas y después ya se hace la emisión del certificado como comentábamos antes esto no es una vez y ya está sino que al año siguiente vuelves a hacer el seguimiento sobre estas auditorías anuales y cada tres años es la renovación funciona igual que el resto de ISO y los seis minutos ya no se ve todo sino que se ve una parte de la norma lo que se considera más importante para este año entonces son actividades más cortitas no se ve un día o dos días dependiendo pero ya se ve un poco ver el que se mantiene implantado el sistema aquí veis lo que os comentaba del taxis este logo bueno y estos requisitos de los auditores el 50.001 lo que se pide es que sea licenciado tanto del licenciatura superior como intermedia porque en alemán también es más habitual que sea intermedia y en función del tipo de licenciatura pues se pide más o menos experiencia laboral así que se solicita que tienes que haber trabajado o cuatro años cuatro años experiencia en algún sector o en alguna empresa y que tengas algo que me he relacionado con la experiencia energética esto a veces no es fácil pero bueno pues un responsable del medioambiente pues evidentemente pues tiene sentido si es algo un responsable de ingeniería pues probablemente también no se tiene que ver que tenga alguna relación con energía no no serviría pues alguien o algún sector o algún área que no tenga nada que ver pero sí que tiene que ser un poco un poco linkada esta experiencia a nivel sectorial es más fácil como os decía porque como solo se habla entre A y B es fácil conseguir estos sectores si has trabajado en un mundo de la industria pues ya lo puedes tener si vienes de un área de solo de servicios o de un hotel entonces quedaría en el sector P que es el non-industrial y lo que es y lo que ya es más entonces a nivel de auditor lo que suele ser es que ya son auditores que ya están aplicados por otra norma entonces ya no necesitas experiencia de técnicas de auditoría digamos de la convalidad en estos casos pues haciéndonos como un training de un par de auditorías o cuatro también depende de si es A o B pues también ya puedes estar calificado son procesos a ver que no son no son muy complicados también difieren un poco de si es a través de DAX o no pues si es a través de DAX es vía Alemania entonces es un poco más más costoso para cada dos procesos pero bueno que los auditores que no al final no son los mismos si alguien tiene algo a alguien que no pregunta o es que hay que saber a alguien que no pregunta así que es cierto vale bueno y acabando ahora quería comentar que me puse algunos ejemplos de empresas certificadas se me ha colado el corrector catálico perdón veo que sí la de mi silencio bueno Setsico fue la primera que se certificó en España y el segundo bueno estoy orgulloso porque como yo los conocía de 14 fui un poco la impulsora de que se acabas certificando y fue una auditoría pues muy interesante fue justo después de salir la norma evidentemente ellos ya lo tenían trabajado pues que saliese la norma hoy vamos a ver de qué va y al tener la 14.000 de hace muchos años también sí que hay un equipo que han diferenciado el equipo de media pita del equipo de energía que es el área de mantenimiento y el caso es un equipo grande entonces los 5 o 6 personas de mantenimiento son los que han se han encargado de potenciar y acaban de implementar la 50.000 entonces bueno es un perfil que es verdad que es diferente los responsables de mantenimiento muchas veces son los encargados de implantar esta norma y después si se hace auditoría conjunta pues tiene que haber evidentemente este link y el poder ver donde se puede optimizar entonces el mantenimiento quizás no conocían tanto los procedimientos y hablando con los de 14.000 o de media mente pues es donde se creó este equipo y esta silencia que fue muy interesante los hoteles en H también pues la primera cadena que se certificó el ISEU y si os suena la sesión es un teatro muy importante donde se ha optimizado mucho en este aspecto de biografía porque hay muchos puntos a hacer y hay muchos puntos a tratar y bueno y después de la 14 que fue el año pasado se certificaron con la acreditación Dax hoteles industria una empresa de lúas la verdad creo que esta es de vuestra zona de Navarra pero un poco más típico porque el resto he puesto quizás más que conoce yo quizás de Barcelona en Madrid esta es una empresa de software que vende equipos de software pues también la verdad hoy hay un coche que no son con optimizaciones muy chulas en base para producir un día porque es una industria de la petroquímica de Tarragona yo sí que me acuerdo que sobre todo había cambiado todas las carretinas por las híbridas y creo que en un año y medio también pues ya se veía un ahorro importante que había conseguido esta aquí esta es una empresa que hace limpieza aquí es quizás interesante el tema de los alcances en la 51001 al igual que el resto sí que es importante aportar un poco el alcance ¿no? esta es una empresa que hace limpieza a otras empresas y entonces bueno, sí que dirás ¿hasta dónde puedo actuar? ¿no? porque yo voy a limpiar un edificio que no es mío entonces ¿podría estar metidas en ese edificio? claro, directamente no pero como aspecto indirecto sí ¿no? la empresa que limpia la mujer que hace mantenimiento a otras sí que puede incidir bastante en cómo optimizar los procesos entonces es cuestión de dejarlo claro en el alcance y se puede certificar lo importante es que veis que hay todo tipo de empresas y todo tipo de sectores y de todas las medidas es una de las cosas también que te dice la 51 es un inicio que es alcanzable para todas las empresas antes se lo comentaba también a un compañero de aquí que hemos certificado una empresa de tres personas es una ingeniería que es el ingeniero y sus dos ayudantes se han certificado perfecto o sea no hay ningún tipo de problema ellos también han querido pues también después irnos para parecerlo y tal pues cumplir y ejemplarizarse directamente y conocerlo bueno pues no hay problemas son sistemas que tienes que tenerlo todo igual pero acaba siendo más sencillo o sea que cualquier tipo de empresa no solo una serie de todos los 50 trabajadores pero una de tres también se puede certificar y sectores pues también de todo tipo también hacemos entregas de certificados si una lo que decíamos una ciencia de esfuerzo pues yo creo que también vale la pena pues que en realidad se hace la trena la foto que le interese pues no hay ningún problema venimos se hace una entrega oficial y bueno pues aprovecha después para comunicarlo que también es una parte importante que muchas veces se deja se hace todo el esfuerzo después nos falta el comunicar el ofrecerlo el informar al resto pues bueno pues ya que lo hemos hecho que lo sepan y ya nada pues para acabar quería un poco felicitar y animar a todas estas empresas que estéis pensándoos lo que es la implantación pues bueno seguro que os podrá salir a cuenta y estamos aquí para ayudaros en lo que necesitéis o lo que queráis es una presentación un poco rápida pero yo creo que ahora también es interesante pues si tenéis cualquier pregunta que queráis hacer os podamos ayudar y os comentéis y mucho camino por hacerlo porque el camino será como os he dicho pues esto es un inicio y se trata pues de ver esta evolución y esta mejora pues año tras año venga va ahora preguntita ¿hay alguien que esté ya implantando o todos estáis justo en un inicio de la dejez ¿sí? vale vale ¿alguien se va a animar? no tengo que dejarlo bueno pues mira una misa especial entre la constructora y la certificadora pagar la inclusión de una empresa de unos 50 trabajadores ¿de qué cantidad estaríamos hablando? a ver esto hay que antes decíamos la parte de la auditoría es más fácil no por eso vale entonces pues para unos 50 trabajadores pues lo que es la auditoría de certificación pues unos 2.000 2.000 y 2.500 euros pues dependiendo de si lo haces integrado con otra norma si no si podemos obtener descuentos vale pues puede ser ¿y la consultora? la consultora yo como auditora tengo que decir que es que depende muchísimo porque igual tu empresa lo tiene todo bastante montadito y conviniendo no es hacer que una auditoría es verdad pero pues como eres básica pues por hacernos una idea es igual 2 y 2 o 2 y 5 es complicado porque depende de los procesos que están involucrados si es una cosa con procesos muy complejos pues la cosa se puede disparar o sea lo disparar tampoco puede elevarse si los procesos son muy sencillos un taller pequeño pues es muy sencillo requiere de un estudio depende del tiempo y el tiempo que vosotros invertís dependrá porque si que es verdad que hay empresas que dicen no es que no quiero hacer nada que venga un consultor y que no lo haga todo vale es un precio y es una opción si no tienes tiempo y necesitas nada hay otras que no que tienen allí recursos que tienen a un responsable que lo va a poder acabar de implementar que va a poder acabar de hacer los procedimientos y simplemente quieres a alguien que venga un día a hacerte esta auditoría concreta y te establecerás que es otra opción pero realmente el mundo de la consultoría es muy amplio si hago la pregunta porque ya sabes que era el mejor primero que hago la pregunta es de que siempre estamos hablando más o menos ¿no? bueno yo creo que entonces esos tiempos que pidas un poco presupuesto que te evalúen que te sepan también decir pues mira lo que hablábamos nos hemos hablado de los retornos que en esta norma también es verdad que es interesante y hablar a la dirección en estos términos no decir pues mira si me cuesta esto pero es que en 2-3 años pues ya vamos a tener estos resultados nuestra política por ejemplo es pues de hacer una visita no es un presupuesto estandarizado hacemos una visita breve un pequeño diagnóstico y con ese diagnóstico nosotros podemos ya emitir un presupuesto pero claro decirte un aventurarme a dar un precio así sin saber es que además no voy a acertar ya porque el número de trabajadores tampoco es un criterio sí bueno claro 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 es que no hay que tener en cuenta que es escalable es decir esto es un proceso que puede entrar dentro de una planificación estratégica a 1-2-3 años ¿qué quiere decir esto? que el presupuesto total se puede ir dividiendo en función de las necesidades presupuestarias un año haces una cosa el segundo otra la tercera otra y el tercero te certificas entonces bueno es totalmente adaptable lo importante es lo que decía que no hace falta a mí que lo tengáis todo optimizado de entrada sino plantearlo pues un tema pues a más años vista y luego trabajando a año tras año o sea teniendo unos minutos ya a nuestros ciudadanos también la tercera es posible ¿no? en esta etapa uno es lo que se comenta si se ve muy no no porque te falta pues bueno se acaba de hacer y se establece espero que no penséis que se hace todo ya perfecto y todo mucho sino que bueno no se puede prever a un randomista o un randomista no sé si veis además es escalable pero en total el punto que me puedes hacer de cuándo es la inversión esa escalabilidad también va relacionada con la recorrenta el plazo uno, dos, tres cada uno de ellos y asociado a otro pero el diagnóstico por decirlo de alguna manera con 50 kilómetros bueno 100 kilómetros 50 y 50 intenta volver de ese día de trabajo puesto que podrá volver de 200 euros ya está cobrado sí pero lo mismo que trabaja ya eso sería bueno ¿peaje o sin peaje? bueno pero esa ya a final son kilómetros eso es un típico y ya está una cosa es hacer una visita para conocer la empresa y poder emitir un presupuesto y otra cosa es emitir realizar ese presupuesto para poder implementar después el plan de acción una primera visita no tiene un coste yo voy a ver porque voy a tu empresa eso tiene un coste directo voy a conocer tu empresa si yo después tengo que presupuestar el trabajo que voy a desarrollar después eso iría asociado a un coste esa visita tiene un coste no la primera visita no tiene un coste directo lo he hecho es que está todo para nosotros si es una empresa no lo pides pues aquí hay du un café que haga te puse a comprar un café y un otro café esa primera visita no tiene un café y te hace un café un café un bollo también un bollo mejor si se vio con chocolate un pleno un pleno un chavis el 14.000 se puede utilizar como va a ser la típica no si o sea que sería un complemento solo es que tienes ya muy mucho ganado si tienes una 14 pero los procedimientos ya los tienes y es lo que han hecho que ya son prácticamente los mismos ampliando la parte que te falta de una física ¿vale? los que he comentado diferentes lo que es la línea una empresa que ya tiene una de 14 es que yo de y seguro que ya tienes objetivos relacionados es un pim pam pum es que yo creo que quizás lo que cuesta más para la línea no tienen nada es un poco ponerte a ver estos mínimos papeles que decíamos pero sí que tienes establecidos ¿no? pues cada mando a la red de qué manera si te encargas si te pones una de 14 esto ya lo tienes hecho entonces varía simplemente ok ya no solo obviamente se me voy a centrar en temas energéticos pues eso debe ser de menos mucho más que la otra ¿no? sí, sí y la otra es igual es el 14 y esa es un clavador o sea los puntos de la norma igual la 2000 quizás es un poco más diferente ahora va a cambiar no sé si lo sabéis a la nueva versión que está a punto de salir a la de 2015 te cambia un poco la estructura más énfasis a la versión por adicción son cosas muy ricas tampoco sale nada raro pero bueno si quiere estar previsto un cambio de normal cuando hay cambiadora se encuentra dentro de detrás esa otra la nueva versión no sé y ahora si tiene la necesidad de DAX se ve bien ¿es también un informe ¿para qué? no sé la acreditación DAX es para alguna manera de aquí lo que la acreditación DAX es específico es la misma norma todo el cual lo mismo nosotros trabajamos bajo paraguas de DAX que tiene los procedimientos específicos de auditoría pero al final es donde se han identificado si se han identificado ahora como está en ARC aquí en España que dirá la final de la acreditación que ahora mismo es para la colmena que no lo que se han acreditado entonces ahora las empresas certificadoras también suelen trabajar con alguna canja y es complementario a todo lo que nos hace si se hace la vez es mejor pero entonces como los certificados cadufran y tienen menos plazos pues ya como que lo haces a la venta un seguimiento de todas las normas a la vez la grabación también para no tener auditores de ese día ¿no? pues por lo que tiene que estar un poco nosotros también hacemos equipos pluridisciplinares y para que no se alarguen mucho pues vienen los auditores tres en función en función de tiempo aplicar y tal vez sea saludable y se molestara lo mismo posible pues acaban las áreas porque si no es el mismo un auditor que con unas preguntas parecidas pues acaba yendo a compras que acaba yendo a recursos humanos que acaba yendo a responsabilidad de ingeniería entonces si se hace optimizar pues bueno una sola vez ya lo va a pasar que tiene más sentido vale ahora ahora se nos va a visitar a la colección el que quiera gracias a todos